Y ahora tengo esta corrida, perdón, la plebada que ya la conoce, pero ahora se empezó para la sierra desde... ¡Hey amigos! ¡El sorpresa! ¡Alto! ¡Se ha federado! ¡Estás en camino! ¡Pero no hay mucho tiempo, mi amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a afinar mis aumentos para cantar un corrido El amigo Celso Ortega lo tiene merecido por ser persona honorable y sus trastos ya cumplidos Como presumen de dinero, mucho menos de valiente Pero si alguien busca pleito, no más que le hablen de frente Su pueblo plánico y lulgo y lo aprecia toda su gente Agricultor, ganadero, buenos toros de reparo Y su rancho, las ardillas, mucho dinero le han dado Y las flores más hermosas en sus trocas han paseado Saliendo de Buscahuaca, su rancho nuevo querido En una curva se encuentra con un fuerte operativo En esos mismos instantes, el Celso fue detenido Los subieron al baludo sin ninguna afiliación Al distrito federal a dar su declaración Pero si algo se anunciaron, se cayó ese cabrón Y después de haber declarado, lo retacha a guerrero No niega que tiene hijos, ahogases y buen cuantreros Con besos para las armas y también rola el dinero Ya me debo ya despedir, amigos tengan cuidado Que el amigo del sotera se encuentra profesado Pero no por mucho tiempo, muy pronto habrá regresado ¡Gracias!